Este es el primer programa de una serie de lucha libre, donde lo llamado inédito, cuando ustedes van a ir a ese deporte, se unen fuerzas para que ustedes se lleven el tanto fuerte de su casa. Va a haber lucha electrificada, lucha extrema, máscaras contra máscaras, cabilleras, donde van a ver ustedes lo mejor de la comarca lagunera. Conoceros Wagner se ha encargado de eso, el tercer aniversario de Conoceros Wagner, el aniversario del doctor Wagner, señor Paz Descanse, estamos muy contentos de esta unión, y esta es la primera de muchas, de muchas ocasiones, donde ustedes tienen que estar pendientes del inédito de la lucha libre, aquí por TVC Deportes. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!